Bueno, para el fin de semana del patrimonio estuvimos trabajando en una propuesta que está alineada con el lema del Día del Patrimonio de este año, que es Medicina y Salud, Vienes a Preservar, y todo también el tema del homenaje a la figura del doctor Manuel Quintela. Entonces, queríamos trabajar en esa línea, pero queríamos también aprovechar para poder, como se suele hacer en el Día del Patrimonio, abrir nuestras puertas y abrir las puertas a que las personas conocieran el patrimonio que el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra conserva. Por lo tanto, trabajamos, estuvimos investigando nuestros acervos, específicamente encontramos en la colección fotográfica una colección muy interesante sobre la asistencia pública nacional, que fue de algún modo el primer sistema de salud pública que existió. En realidad, si bien antes existía la Comisión de Caridad y Beneficencia, era una comisión que estaba muy asociada todavía al ámbito privado y a las iniciativas de caridad, justamente, y de beneficencia que trabajaban para la asistencia de los ciudadanos. Pero en 1910 se decide que el Estado debe garantizar la asistencia como un derecho y no por caridad, y por lo tanto se organiza este nuevo sistema de salud, que es la Asistencia Pública Nacional, que justo coincide con que es la generación de Manuel Quintela. Entonces es la época en la que Manuel Quintela vivió, trabajó, luchó por una cantidad de iniciativas en el entorno de la Facultad de Medicina, entre ellas el Hospital de Clínicas, y por lo tanto nos parecía que era una linda propuesta la de poder contarle a la ciudadanía cómo era esta época, que fue una época muy fermental en todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, a la asistencia, y dar a conocer las distintas iniciativas que se hicieron en ese marco. El Estado lo que hace es asume la administración de una cantidad de centros que ya funcionaban anteriormente, lo que se llaman los asilos maternales, asilos para personas indigentes, también para personas con problemas psiquiátricos y demás, y también lo que hace es desarrollar un sistema de atención ambulatoria justamente que ya existía, ya existían carros ambulancia y atención a domicilio, o atención a las personas que estaban en la calle, pero se empieza a desarrollar cada vez más, se agregan servicios de 24 horas, consultorios, hay unas fotos muy lindas que son por ejemplo de carpas de primeros auxilios que se colocaban en las playas, en la playa Ramírez y en la playa Capurro había, entonces se empieza a extender el sistema de salud en distintos aspectos, tanto en ese como también en todo lo que es las nuevas cátedras, en la Facultad de Medicina y distintas especialidades que se empiezan a atender, también se empieza a trabajar en la lucha contra la tuberculosis, se inauguran nuevos hospitales, realmente es una época en la cual hay muchísimas iniciativas y crece mucho, se expande mucho el sistema de salud. Son fotografías que más o menos datan de entre 1911, algunas hay anteriores porque después vamos a dar también una sección dedicada a lo que serían los antecedentes, pero el grueso de la muestra atan entre 1911 y la década del 40 de 1900, que es el tiempo en el que se desarrolla este sistema. En realidad la Asistencia Pública Nacional se une al Consejo Nacional de Higiene en los primeros años de la década del 30 y luego ya es Ministerio de Salud Pública, pero igual escogimos algunas fotos, aunque eran posteriores porque eran de instituciones que se habían formado durante la Asistencia Pública Nacional. Entonces en ese periodo podemos ver imágenes de personal de la salud, de ambulancias, de consultorios, de médicos atendiendo, de distintas casas, la casa del niño por ejemplo, donde se atendía a lactantes que las madres o los padres por escasez de recursos no lo podían atender, la casa maternal se atendía a lactantes de madres con tuberculosis, distintos centros asistenciales y muchos miembros del personal de la salud trabajando, incluso con pacientes muchas veces, en este gran sistema. La muestra tiene un cierto orden cronológico, pero también está organizada de algún modo de forma temática. Fuimos también tratando de recuperar o por lo menos elegir algunas fotografías relacionadas a distintos temas, inauguraciones de hospitales, esto que te comentaba de los servicios de gota de leche o el servicio de asistencia permanente y domiciliaria, como se llamaba en esa época, los primeros auxilios, fuimos tratando también de organizar un poco a nivel temático. Luego tenemos un espacio especial dedicado al doctor Manuel Quintela, donde hacemos una línea de tiempo, contamos distintos hitos en su vida y contamos también cuál fue, muy brevemente, pero cuál fue su vinculación con la creación del hospital de clínicas. La muestra se va a inaugurar para el fin de semana del patrimonio, que los días 3 y 4 de octubre, sábado 3 y 4 de octubre, va a estar abierta en ese fin de semana con un horario especial de 10 a 18 horas y luego va a quedar abierta de lunes a viernes de 11 a 17, en el horario que va a ser el horario habitual del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra.